Yo tuve la oportunidad de enterarme a través de los medios de esta situación. En honor a la verdad, me hubiese encantado que así como en otros momentos hemos tenido y mantenemos un diálogo fluido con la Presidenta del Consejo de la Mujer, Género y Diversidad, por otras cuestiones. Digo y lo planteo en términos personales porque aclaro que no el Consejo de la Mujer, Género y Diversidad, tiene autonomía de funcionamiento y no depende de la Secretaría de Gobierno. Esta partida está en la Secretaría de Desarrollo Social, yo lo hablé con la Secretaría de Desarrollo Social, quien me advierte que evidentemente ha sido un error administrativo. Nosotros como municipio y como gestión se ha creado una dirección de Género y Diversidad que tiene una gran imputación presupuestaria y más de 7 millones para los programas que desarrolla el área, con lo cual es un aspecto que desde esta gestión se atiende y teniendo en cuenta que el Consejo de la Mujer es un consejo que es preexistente, que está desde el año 2006 creado por ordenanza y cuyo funcionamiento es de asesoramiento y al Ejecutivo Municipal, no está en nuestra intención generar un menoscabo a ese sector. El presupuesto aún no se aprobó en el Consejo Deliberante, es un error que es subsanable, tampoco es que desapareció la partida como en algunos casos y en otras situaciones a veces ha sucedido, cuya partida no está y sí genera una complejidad mayor porque después implica una modificación al presupuesto. El presupuesto está bajo análisis en la órbita del Consejo Deliberante y es algo que se lo puede subsanar. Sí, de todas maneras el Consejo Municipal tiene garantizado el espacio físico y de hecho ella como empleada municipal su función la está prestando en el área de la oficina del Consejo de la Mujer y cada vez que se requiere de algún elemento se puede solicitar. No es, y con esto no estoy subsanando el error, digo que el diálogo es permanente, que se debe bregar porque esto sea de esta manera y no enterarnos a través de un medio. Hoy esto ocurrió de esta manera, digo y yo lo hablo en términos personales porque así como en el mes de enero se comunicó oportunamente por algún torneo que se hacía por el Día de la Mujer para la colaboración con premios y trofeos y se colaboró efectivamente o allá por junio cuando manifestó y se comunicó conmigo porque se había inundado la oficina en la que está hoy instalada el Consejo Municipal. Hubiese sido bueno tener una advertencia en este sentido, no la tuvimos. Nosotros podríamos haber enviado esta nota al Consejo Deliberante, hablarlo con la Secretaría de Hacienda para que sea ella quien pida que se subsane este error. No ocurrió de esta manera, pero bueno, desconozco o puedo pensar que también tiene que ver con otras intenciones que no son las de, de alguna manera, tratar de atentar contra la gestión que se hace en función de género y diversidad de esta gestión cuando en realidad las inversiones están hechas y consta en los presupuestos de la dirección y de la voluntad de crear una división, una dirección de género donde además no solo se la crea sino se la dota del personal profesional como para hacer un abordaje integral de las problemáticas de género en la ciudad.